¡Hey! En cabida con Nico, segmento de entrevista, suscríbase a mi canal de YouTube, activa la campanita de notificación, Dios lo bendiga a todos. Tenemos una exclusiva, una entrevista con nuestro presidente, Luis Abinader. Luis Abinader, ¿cómo está usted? Bien, cuénteme todo. Oh, nos sentimos excelentemente bien, hoy estaremos presentes en nuestro querido pueblo de Higüey, provincia de Altagracia, un pueblo querido por todos los dominicanos. Y por su presidente, Luis Abinader Corona. Abinader, pero usted siempre está como bonito, como elegantoso, como brillosito. ¿Con qué jabón usted se baña? Dígame, ¿para yo mando a buscar ese jabón? Oh, muchachos, eso no se discute, jabón de cuava, el mejor jabón, eso te deja estraya gente, ¿cómo es? Estrayoso, una vaina de esas que dicen nuestros queridos pueblos dominicanos. ¿Usted siendo Luis Abinader se baña con su jabón de cuava? Oye, yo tengo mi media pasta en el baño, y tengo por ahí abajo de una gaveta escondida, ahí tengo un paquete de 10 pastas, jabón de cuava, y me gusta el que es Marca Río. Y una preguntita, Luis Abinader, ¿qué perfume usted usa? Eh, yo uso un perfumito ahí que no cuesta mucho, un perriel del blanco, y también tengo uno para salir duro para la calle que le dicen el nitro. Abinader, ¿cuál es su plato favorito? Arroz, bichuelas y carne, dominicano de pura cepa. ¿No le gusta el mondonguito con frito? No, 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 no me gusta eso, me gusta el pescado, pero el mondongo no me gusta. Abinader, ¿qué tiene usted para la provincia de la Alta Gracia, ahora que usted gana? Mucho de todo, muchas cosas buenas para el pueblo higüeyano, mucho comedor económico para las personas de bajos recursos. Tú tienes que saber que nosotros los presidentes tenemos que estar presentes con la precariedad de nuestro pueblo, tenemos que estar presentes con el pueblo dominicano y darle la mano. Por eso vengo con mucho comedor económico. Abinader, usted siempre que está blanquito, usted usa la crema de Samy Sosa, porque usted siempre está como bonitoso, brillosito, usted está siempre en el cantón. Cuéntenme. Yo, eso es natural, lo mío es porque papá Dios me lo dio, Samy Sosa con su crema y yo con mi belleza natural. Yo madrugo heavy y duermo con mucho aire. Mucho aire, ¿usted duermo con mucho aire? Claro, claro, yo me mantengo blanquito, viajando en aviones privados, helicópteros, muchos vehículos caros, una habitación cara. Yo tengo una vida cara. Y trabajando para el pueblo dominicano, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo sé que usted va a ganar, usted va a ganar, usted va a ganar el seguro. Usted tiene que ahora meterle al pueblo dominicano todo lo que acabere, lo que se merece la República Dominicana. Si ganamos de calle, se lo guarda todo en la calle. Ya usted sabe, en pueblo dominicano, voten por nuestro partido, el partido blanco, el que está, el que se va a quedar y el que va a resolver todo. Luis Sabinadel, ¿verdad que sí? El que va a ganar el seguro ha ganado. Luis Sabinadel Corona, su presidente. Una vaina, va a ganar. Sabinadel, ¿usted se suscribió a mi canal de YouTube? Oh, pero yo voy a poner un nietecito mío que tengo ahí, porque yo no tengo mucha vista. Un nietecito para que me suscriba ahí a la cosa esta, ¿cómo es? Se suscriba a YouTube, la vaina. ¿Cómo es que se llama? En cabina con Nico. En cabina con Nico, mírense ustedes, policía y todos los secuaces, suscríbanse ahí. Suscríbanse, suscríbanse. Ya ustedes saben. Abinadel, ¿dónde es que usted se peina, su esposa que lo peina? Usted siempre está como bonito, bonitoso. No, yo me peino en el espejo. Ahí yo me paso la mano para atrás, un tal de agua y ya ahí estoy peinado. ¿Dónde es que usted se peina? En el espejo. Yo me peino ahí, me paso la mano para atrás, un tal de agua y ahí estoy peinado. ¿Y ya por qué usted tiene el pelo bueno? Oye ahora, y eso se discute. ¿Eso no se puede discutir en la vida? No, no, no. Eso es un pelo bueno, bueno y natural. Gracias a los champús que me manda mi querido amigo de allá de Japón. Abinadel. Diga. ¿Usted nunca se ha parado una picalonga como picalonga? Oye, pero yo lo más que me gusta compartir con mi pueblo. Si yo me baño con jabón de cuava y uso pasta de dientes de la blanca, de la triplación. ¿Por qué no me puedo parar comerme unos friticos con salami ahí en la picalonga de Juana, en Nazaret? Sí, una picalonguita, una baila bacala, ¿verdad que sí? Claro, claro, claro. Abinadel. Diga. Usted siempre usa unos zapaticos como muy elegantosos y baila. ¿Qué clase de zapatos son esos, dígame? Esos zapatos son de piel, de piel de cocodrilo muerto. Yo uso zapatos clásicos de piel de cocodrilo muerto. Eso me lo traen de allá, de los confesionistas europeos. Ah, porque está bien Abinadel. Abinadel, ya para cerrar, finalice dándole un mensaje a la provincia. Ahora, lo que usted tiene para la provincia, hágalo breve, porque ya nos tenemos que ir. Bueno, mi querido pueblo higüeyano, le tengo una sorpresa de 15 comedores económicos en el Parque Central. 12 comedores económicos en la sección Villa Cerro. Y tendremos, aunque sea un cuartel cerrado por dos meses, hay muchos cuarteles. Y querida policía, no deje al pueblo dominicano, higüeyano, tranquilo. No, la policía hace su trabajo, ¿verdad que sí? No, no, la policía hace su trabajo excelentemente bien. Es la gente que dice que no está bien, ¿y qué vamos a hacer? Hay que organizar eso, ¿verdad que sí? Hay que organizarnos, mi gente, no anden en la calle y déjensela a los policías. Y la calle, y la calle, y la calle arreglada y todo eso, ¿verdad que sí? Oye, la calle hay que ponerla como un plasto, suave y lisa. Muchísimas gracias, señor presidente. Estuvimos aquí en una exclusiva con el señor presidente Luis Abinadel. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activan la campanita de notificación. Espérate, espérate. Dígame, dígame, señor. Déjame decir algo más. Ajá. Escucha ahí. Dígame. En Cabina con Nico, una vaina bacana. ¿Cómo? ¿Puede se sabe la vaina, señor? Ah. Señor, bendiga todo. Usted vieron ya. No, 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 no